Hola amigos que tal están, acá estamos con un nuevo video Y bueno pues estamos de regreso con mas de FIFA 16 Y por supuesto con un episodio mas de nuestra serie Jugando sin monedas Que estamos ya en primera división Ahí está amigos, estamos ya en primera división Hemos por fin conseguido llegar Aparte de eso he completado unas 29 mil monedas En estos momentos pues solo me aparecen 4 mil monedas Porque he comprado un nuevo jugador Y como ustedes saben el día de ayer O sea si ustedes están viendo este video el día de hoy Pues el día de ayer ha ganado el Sevilla Ha ganado el Sevilla la Europa League Así que felicitaciones a todos los seguidores del Sevilla Por haber conseguido pues esta copa Y bueno, ¿por qué me refiero al Sevilla en estos momentos? Porque he contratado a un jugador del Sevilla Para reforzar nuestro equipo Pues ya lo van a ver amigos He contratado a un delantero Ya se estarán imaginando ustedes a quien he contratado Pues si conocen a los jugadores del Sevilla Pues mas o menos ya se deben haber enterado a quien he contratado Lo tengo que ir a buscar porque no se donde lo tengo guardado Ahora si amigos pues he contratado Al delantero del Sevilla El hombre de los goles Será ahora nuevo goleador del New P Y bueno pues es gameiro Pero no es gameiro cualquiera Es el gameiro pues en su carta If, ¿no? Creo que esta es la segunda carta Porque hay una que tiene 81 de valoración Este tiene 82 Pues este gameiro lo vamos a colocar hoy en la delantera con Griezmann La pregunta es ¿Qué formación utilizar para tener dos delanteros? Pues la vamos a cambiar Y a ver como cuadramos esto Muy bien He terminado de buscar la formación Creo que voy a dejar una formación Así como esta que ustedes están viendo en estos momentos Es la única que me cuadra Para poder tener a James arriba Y bueno pues solo tendría que sacar a Vela Y en esa posición pues colocar a nuestro nuevo delantero Que es gameiro por supuesto Y a Vela lo podemos colocar aquí donde está Chris Oviak Ahí está pues por derecha Conoplanca por izquierda No me gusta donde está en estos momentos Y ni esta Pero es la única posición en donde lo puedo colocar De momento De momento He dicho Así que vamos a irnos a nuestro primer partido De primera división Y a ver si pues nos da resultado nuestro equipo ¿No? Primera división Primer partido A ver que no nos desciendan tan fácilmente ahora Bien amigos Estamos contra nuestro rival Se viene con equipo super cheta O por favor Se viene con equipo de la Barclays Premier League Pero viene con arriba El Kun Agüero Alexi Sánchez En Hazard Medio campo O sea viene con el equipo de la Barclays Pero el chetado chetado Por favor Si no ganamos No es mi culpa Toca nuestro equipo compañeros El primer balón de Griezmann El primero de Gameiro El primero de James Este es Conoplanca Ahí está James Uy es que este man Es que Lo peor de todo es que tenemos casi ningún informe Yo me voy a confundir Oh que mal pase He regalado el primer gol Ay como voy a hacer un pase así Pues muy bien La primera que acá amigos Y toma ya la estamos pagando Vamos 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 Gamero A ver Griezmann A ver Griezmann Uy muy bien Griezmann Toma Ok vamos por el centro Ahí está Este quien es Uy Gamero No la tapa Oh que desviado Malición Era el empate Como lo falla Bien 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 Rakitic Tomala Conoplanca El empate Y pega en el palo Uy no la tapas No la tapas Mira el gol que me han marcado Ay no Ese era un balón del portero Coloque la mano Ok 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 Vamos con el primero para nuestro equipo Oh en el palo Oh de chilena Que la mete Griezmann Ya sabía yo No puedo tener tan mala suerte El día de hoy Por lo menos hemos metido ya uno Ahí estaba El tiro de James Tomala En el palo Y James la baja de cabeza Y pa De chilena amigos De chilena Pues Griezmann Uy 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 Gamero Está solo Vamos 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 No Estaba esperando que el de arriba Subiera para hacer el pase hermano Y se quedó quieto Me tocó pegarle Pobre de todo fue que fallé Uy este Griezmann Este bueno Se sale Etsy solo Alguien tiene que llegar a cierre Ella viene aquí Barane No pero es que no la saca Oh dios La ha tapado mi portero Uy me he salvado Bien Barane Ahí está Y de una para Gamero Que va a ganar Que ganó Gamero Y la tapa otra vez Es que no hay forma amigos No hay forma Soy muy cojo Saca atrás Ahí está amigos Hemos perdido nuestro partido La verdad Lo he intentado Estaba muy fuerte el equipo contrario No pude hacer nada La figura de mi equipo Pues Griezmann Que metió un gol Y también Dani Alves No Griezmann el gol del Chiliani Pero el otro lado Pues el mejor fue Moreno Aunque ese portero Se las tapó todas No pude hacer nada Ahí está Pues misma cantidad de tiros He tenido mala suerte Este partido He tenido mala suerte Ok amigos Segundo rival de nuestra primera edición Otro equipo de la Barclays Chetao por favor Este man viene ahí con Alexis También con Touret De Bruyne Swastseger Y por derecha un jugador Yif No sé quién es Pero no estará fácil Aparte eso la defensa está muy fuerte Kosiel Ni Otamendi No estará fácil el partido del día de hoy amigos Vamos a ver si Gamero brilla Ya metió Bueno no metió goles Ya metió el gol Fue Griezmann en el anterior Ahí como para Para no perder Pues por tanta diferencia ¿No? 2 a 1 Vamos a ver si esta vez Brilla nuestro equipo Uy cuidado que es Sané Sané Pero el Sané Y Moscorroplanca Es que de momento No me está gustando mucho este Gamero Porque me ha quitado mucha velocidad En ataque Uy Griezmann No Como la ha tapado No 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 Eso ya no te lo puedo creer Por favor ¿Cómo tapan eso? Era un gol El primero para el Niopi No pasa nada Juega con Andresito Uy Niesta Toma Toma Ahí está Casi la ha echado por fuera Pegado en el palo Qué jugada la Iniesta Ahí entrando No se la cree De Gea Míralo Primero que saca ahí Fue en el enganche Pasa derecho Sané El tiro Uy la ha tocado La ha tocado de Gea Y ha pegado en el palo Por un poquito y la tapa Oh Dios Alexis Alexis No por favor No me hagas el daño Uy sale bien bravo Casi que no alcanza A mí no me ha alcanzado Qué grande Qué grande Iniesta Está jugándose un partido El día de hoy Partidazo diría yo No el pase era para Iniesta Muy bien El error de mi rival Se la ha jugado a Iniesta Iniesta para Conoplianca Y toma el segundo Conoplianca la clava En el rincón Dos a cero Ok Pensé que el balón iba a quedar Camero Mira ahí estaba James De una para Iniesta Iniesta la coloca Y bueno pues Conoplianca con la derecha Allá Abrimos por arriba Y es Griezmann Otra vez solo Ahí está amigos Griezmann de momento El terror de la defensa Uy Que no El terror es este Oh La ha botado por fuera Oh oh Cuidado Cuidado Uy lo ha dejado Totalmente solo Este man La ha botado por fuera Menos mal Uy que bien Conoplianca Cómo ha descontrolado Ese balón Y el pase para el maestro Iniesta que está solo Oh el tercero Hoy me está yendo muy bien Con este equipo O sea hay días donde Tiro que pateo No entra Pero hay días donde pateo Cualquier cosa Y es gol Míralo la jugada de Conoplianca Increíble Y bueno pues la definición Ahí Ahí de Gea Uy solo Conoplianca Estamos a los contragolpes Porque mi rival Se ha venido todo al ataque Uhhh Conoplianca Míralo Iba a ser como una bicicleta Pero no me salió al final Y bueno pues Ahí está Conoplianca Oh bueno bueno Ha tirado el cable amigos Ha tirado el cable La figura Conoplianca James Rodríguez Y por el otro lado Pues de Gea Y de Bruyne Un partido muy corto Porque ya llevamos 4 Bien amigos Estamos con nuestro Tercer rival Del día de hoy Y cuidadito Que se viene con Equipo de jugadores De diferentes ligas ¿No? Viene tanto con jugadores Pues del Bayern Que viene ahí con Ribery También viene con Iniesta Viene con Tevez Viene con Cavani Bueno Un equipo con jugadores De diferentes ligas No estará fácil A ese Tevez Le tengo un miedo Realmente Vamos Ahí estamos Compañero El primero para Camero Oh Enganchado Enganchado No sé por qué Enganchado Pensé que Dios mío Era el primero Para Camero Y pues que todavía No Hay que aguantar aquí Ahí vamos Iniesta Oh Me la ha quitado muy bien Balón de James Ahí va Y sigue el ataque Compañeros A ver Camero Oh Camero En Picabarra El balón se sale Pero ya ha entrado El balón de Picabarra Sistema Si ha entrado Ha entrado Ha entrado totalmente El tiro de Camero Termina dentro Y ahora va con Oplianca Con toda la chetada En velocidad amigos No me va a alcanzar nadie El centro para Camero Uy sale el portero Uy le que va a raquitir Oh Dios La he hecho muy mal La he hecho muy mal Vamos con Oplianca James Camero Griezmann Que buen pase Oh Ahí estamos amigos Que tensión En ese gol De Griezmann La ha tapado el portero Pero tómala Uf Que pase sote Ha salido un pase increíble Y toma Ahí estaba la tajana de Bravo Uy le metió la mano Vamos 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 Ahí está Con Oplianca solo Ahora Uy el portero no salió Ahí está amigos El tercero Para el Niupi Esta vez Con Oplianca Uy va solo Con Oplianca Ahí está amigos El cuarto de Con Oplianca Este man está haciendo Y la figura Está siempre quedando solo Arriba por la punta izquierda No sé si tiene lateral este man Pero míralo Siempre está solo Está muy solo Ahí viene Viene el centro Viene el centro Aguantamos Uy que se la juega toda Ok Cuidado con Cavani Tiene buen tiro Ahí está Tranquilo Y se va Griezmann Vamos Griezmann Es momento de correr También corre por aquí Iniesta James Tomala tú James El gol de James El gol de James Amigos Ahí está El gol de James 5 a 0 Es que la verdad Mi rival no me entiende muy bien Todos los amagas Se los come Y ahí va Griezmann solo A ver A ver Oh no No lo he metido No lo he metido Bueno pero le queda aquí A Camilo Vamos en corto Ahí estamos Tranquilo Y Uy Ole Dice Ole Dice Iniesta Que está hoy volando Ahí está amigos Iniesta está volando El día de hoy 6 a 0 Bueno Si como les digo Mi rival no es que defienda muy bien No sé Si mi rival Todos los partidos Lo juega así Porque yo soy Manco Oh dios Oh dios Oh dios Sale portero Ahí está Pues 6 a 1 Gol de descuento Ahora es que Llegué y me mete aquí 5 goles más Y me empate No 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 creo No puedo tener tan mala suerte Ahí está Y se lo juega Griezmann Ha chetado a Griezmann El Uy Sacó a 2 ahí Y aquí me lo saco otra vez Oye Conoplenka Uy Conoplenka La que le acaba de hacer A David Luiz Oh maldición Oh 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 Que si se toma Mucha confianza mi rival Pues 6 a 2 Ha despertado En el segundo tiempo Este man O viene con el tiro Cuidadito Uy Otro Otro más Si claro que si 6 a 3 Este man está despertando A ponernos las pilas Si imagíname Empatar a este man Tengo que cambiar a ese gamero Necesito un jugador Un poco más pro En ataque Porque le hace falta Un amigaje de velocidad Me ha quitado mucho Ataque El gamero O sea puede tener Muy buen tiro y todo Pero lo que necesito yo Es velocidad Aquí en primera división Esta gente No se anda con jugadores lentos Vamos 6 a 3 6 a 3 Sigue esto así Ojito Que mi rival Se está tomando Mucha confianza Y eso es malo Para mi equipo 6 a 4 Minuto 80 No Uy 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 Que nos salvamos Ahí está con un plan Cágame iros solo Pero como que fuera de lugar Fuera de lugar O sea con los goles Que he visto el día de hoy Solo tengo una conclusión Que es que Tanto El bravo que yo tengo Y el portero bravo Que tiene Pues mi rival Pues que no tapan nada Ahí está amigos Porque todo tiro es gol Uy es penalti Es penalti Y ahí está Hemos llegado al final del partido Pues al final Hemos quedado 6 a 4 Bastante goles en este partido Celebra Iniesta Celebra Iniesta Cada vez más cerca Ahí dice el narrador Cada vez más cerca De que ganar el título Será no Ahí está Empezamos ganando La figura de mi equipo Pues Samy Rodríguez Y Conoplianca Y el portero pues 6 a 1 Y por el otro lado Era el mismo portero no Claudio Bravo 6 a 4 Le han dado Y Tevez 9 a 7 Aunque defendía bastante mal Pero Le ha metido hoy 10 goles a Bravo Estoy pensando que debemos Cambiar a Gameiro Creo que necesito Otro delantero Aunque lo podríamos probar Un par de partidos más Tiene 82 en cuanto a ritmo Griezmann tiene 85 No hay mucho la diferencia Pero por este lado Conoplianca es una máquina Ahí donde lo tengo Tiene 92 en cuanto a ritmo Y muy rápido Pero creo que Deberíamos contratar A algún otro jugador Ya veremos Pues si ustedes Tienen algún consejo De que jugador Podría reemplazar a Gameiro Aunque Gameiro bueno Tuvo sus chances de goles Le pega muy bien y todo Pero creo que necesito Algo más rápido Dejen acá en los comentarios Que recomendación tienen De jugador Que pueda contratar yo Para de centro delantero Y bueno pues Espero que les haya gustado Dejen su me gusta para más Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Saludos